No... Bueno, ya, ya que, mañana mañana es lo tomamos este, voy a borrar esa etiqueta se me la deja seleccionar bueno, voy a borrarlas todas selecciona uno, le digo acá, selecciona todos los ejemplares en la vista la borramos, ¿cierto? entonces me voy otra vez a anotar etiquetar todo pilares estructurales y ahora escojo la etiqueta que yo creé, etiqueta columnas, que fue el nombre que yo le puse, aceptar y él entonces ya me aparecen todas obviamente, yo a esa columna no le puse una marca voy a colocarle una marca a esa columna entonces le voy a decir, esa es la columna 1 ¿cierto? entonces él ya me muestra ahí la marca desde luego es redundante, pero por lo que ya ustedes le habían asignado un nombre único ¿cierto? le pones un nombre ese es un archivo que ya es tuyo entonces, yo les recomiendo yo eso lo tengo en mi oficina yo en la nube tengo una carpeta que se llama familia entonces yo y mi socio cada familia que creamos por cualquier cosa la guardamos ahí de tal manera que más adelante ah, yo ya había creado una familia para traer etiqueta ah, yo ya había creado una familia para esto yo ya había creado una familia para una platina lo que sea uno rescata a su familia entonces cada vez que uno crea una familia pues uno la va guardando porque más adelante es trabajo que que uno se ahorra ¿listo? acá el compañero nos decía que cómo colocarle la flechita o sea, porque por ejemplo el texto está ahí al lado que de repente tenga una flechita que señale a la columna ¿usted le escape? es que ahí estaba con la opción de etiquetar individualmente ¿listo? clic derecho vas a seleccionar todas y las vas a borrar seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista y borrar y ahora vuelven las etiquetas pero con la tuya etiquetar etiquetar todo pilares estructurales y escoge tu etiqueta la que tú creas y ahí está ¿pero la tengo? ¿la puedo mover? claro mira, te salió eso no, mira cuando tú la picas si ves que te salió un cosito de mover la coges de ahí y la ubicas donde tú quieras entonces todos estamos acá compañeros ¿nos funcionó? entonces lo que le decía el compañero ahorita nos decía ¿cómo hago yo para que se haga una flechita hacia la columna? porque pues la etiqueta queda por fuera ¿cierto? entonces seleccionemos uno pero vamos a seleccionar todos para que me lo aplique a todos clic derecho seleccionar todos los ejemplares visibles en la vista ¿cierto? y aquí en editar tipo ah no, perdón antes de eso acá en propiedades escogen línea de directriz la picamos y en editar tipo nosotros escogemos qué tipo de línea de directriz queremos usar entonces una que tenga un cuadrito una que tenga una diagonal y bueno aquí están unas con flechitas entonces una flecha rellena ¿cierto? entonces vean que ya me creó una flechita que señala hacia mi columna entonces si yo muevo esto la flechita siempre va a estar apuntando hacia mi columna ¿listo? y bueno ya eso es cuestión de acomodar la etiqueta donde no nos estorbe y bueno donde se vea se vea bonita y legible que es lo importante con esta información ¿claro? ¿todo bien compañero? perfecto entonces miren ya nosotros sabemos cómo ponerle nombre a las vigas ya nosotros sabemos cómo ponerle nombre a las columnas y ya sabemos acotar ¿listo? entonces eso digamos que es lo básico lo de acotar se aplica para todos los elementos también pues en los momentos tenemos que colocar el nombre a las zapatas que es un elemento estructural diferente a los muros también pues se le debe colocar un nombre también se le va a cada muro también se puede modificar con una marca se hace de la misma forma y bueno ya ustedes se dieron cuenta cómo se puede modificar la etiqueta entonces ahora vamos a ver cómo bueno esta losa no es crítica porque es una losa es una loseta ¿cierto? pero quiero que hagamos un supuesto supongamos que esta no es una losa liberada por liguetas sino que va a ser una losa maciza que es una losa de 15 centímetros ¿de acuerdo? entonces estructuralmente una losa de 15 centímetros es más delicada de reforzar que estas loseticas pequeñitas que estamos usando estas loseticas por lo general se coloca una única malla número 5 5 5.5 dependiendo cada 15 centímetros y se acabó pero nosotros nunca hacemos un plano yo creo que nadie había visto un plano para una losita de estas de cómo se deben colocar las mallas pero si nosotros tenemos una malla o sea, una losa sin viguetas una losa que se yo donde la losa si se quiere crecer ella sola pues el detallado de las mallas ya lo debe entregar el ingeniero estructural acá de nuevo los agilito una disculpa pero pues es algo bastante particular y de todo modo es bueno que sepamos cómo se hace antes de ir allá pues es que yo acá tengo un proyecto que yo hice hace ya varios años en mi época de autocar pero es para que ustedes vean cómo cómo se deben identificar ¿por qué? porque una malla pues una malla es una malla si una malla es unos aceros verticales unos aceros horizontales ¿cierto? pero si yo dibujo eso acá pues eso va a ser una cuadrícula como una hoja milimetral una cosa de locos yo tengo que usar una convención que sea elegible entonces esa es una convención muy usada en el medio un rectángulo con una diagonal para identificar de dónde a dónde va mi malla un identificador de la malla entonces yo digo ah la malla I1 entonces yo tengo por ahí un cuadro la malla I1 tiene tal dimensión tal ancho tan alto y los aceros son tal grafil con tal separación inclusive por aquí les muestro por aquí este cuadro así entonces y así entonces el constructor puede hacer sus pedidos de mallas sabe dónde ubicarlas y cómo ubicarlas desde luego también la forma como yo ubique las mallas tiene que responder al comportamiento estructural de la loza que eso ya viene de la mente estructural que ustedes hagan y pues yo también tengo que garantizar un traslapo entre mis mallas yo no es que termino una malla y coloco la otra simística sino que yo tengo que solaparlas en este caso para losas uno las solapa 30 centímetros para que los esfuerzos de una malla se transfieran a la otra malla esa es la malla inferior entonces las losas la malla inferior es completa ¿cierto? pero en la malla superior yo solamente coloco mallas cerca a los puntos continuos bueno eso es un proyecto de muros entonces cerca a los muros o en nuestro caso sería cerca solamente sobre la andilla ¿de acuerdo? pero miren que ya de una planta yo tengo esta planta yo tengo que mostrar mi planta acotada toda bonita con los nombres de las vigas y todo el cuento ¿cierto? que bueno eso yo acá estoy picando porque se lo estoy usando en autocar pero ya nos damos cuenta que exactamente lo mismo lo podemos hacer en Revit y tengo que tener otra planta con el refuerzo inferior y tengo que tener otra planta con el refuerzo superior y si tuviera refuerzos adicionales pues tendría que tener otra planta con los refuerzos adicionales ¿listo? entonces vamos a ver cómo hago yo para generar una visual así de chévere con mis mallas ¿listo? entonces nos vamos a ir a Revit vamos a tomar esta planta de piso 3 y vamos a duplicarla otra vez ¿listo? entonces y le cambiamos el nombre entonces acá digamos le planta piso 3 o bueno puede ser piso 3 refuerzo inferior duplicar solamente o con detalle no duplicar solamente porque no queremos rescatar nada de lo otro yo como quiero yo como acá solamente quiero mostrar refuerzo aquí no me interesa mostrar el nombre de las vigas ni las cotas ni nada de eso porque ya voy a tener mucha información se me va a saturar de mucha información el plano porque ya las mallas ya nos dimos cuenta que son elementos muy agresivos para mucho espacio y si tenemos el test y si tenemos las cotas pues pues visualmente se va a perder cualquiera que vaya a leer ese plano entonces acá no es necesario esa identificación ¿listo? entonces importante que tenemos que tener una losa entonces yo voy a ser visible aquí porque yo había ocultado yo había ocultado mi losa ¿dónde está mi losa? aquí está ¿listo? porque desde luego que la losa va a ser el anfitrión que nos va a recibir a nuestra malla ¿listo? entonces nos vamos a ir a estructura y aquí nos va nos aparece una opción que se llama área de mallazo en el capítulo de refuerzo ese va a ser el primer refuerzo que nosotros vamos a aprender a utilizar ¿de acuerdo? entonces área de mallazo si lo ven aquí no mira este refuerzo de área es un refuerzo pero cuando tú tienes barras ese es útil por ejemplo para una losa de cimentación o una zapata inclusive acá ese refuerzo de área de mallazo es cuando tú vas a usar mallas ¿cuál es la diferencia? aquí digamos que eso está pensado para que usáramos mallas electrosoldadas que es que a mí ya me venden la malla así armada yo llego y la pongo la otra es cuando tú vas a armar que es una área es una malla pero es una malla armada con barra número 3 con barra número 4 y bueno esa la tienes que armar en obra digamos que esa es la diferencia entre hacer un refuerzo de área y hacer un refuerzo de área de mallazo así que en área de mallazo estamos hablando de unos grafiles muy pequeñines ¿listo? de máximo 8 milímetros de diámetro entonces vamos a colocar área de mallazo entonces siempre eso va para la compañera siempre que nosotros damos un comando el programa nos pregunta algo entonces tenemos que leer entonces aquí abajo el programa me está diciendo oiga haga esto compañero esa malla ¿cuál? ah ustedes ya dibujaron losa ya todos tenemos losa dibujada esa malla es para losa para la losa para la losa para losa bueno en este caso en este proyecto como es de viguetas realmente no requiere de eso pero vamos a imaginarnos que es una loja más fuerte o sea que la losa es responsable de todos es decir sin viguetas ¿de acuerdo? entonces lo que le decía yo a la compañera aquí abajo él me dice seleccionar forjado o muro estructural para refuerzo de área de mallazo en este caso yo quiero reforzar la losa entonces yo selecciono mi losa y vean lo que pasa entonces él me abre un espacio de trabajo aparte entonces en este espacio de trabajo es donde yo voy a dibujar mi área de mallazo ¿estamos de acuerdo? entonces simplemente la dibujamos como les parezca bueno pues bueno no mentira yo me puedo yo me puedo salir yo me puedo salir de la losa no está no está prohibido salirse de la losa bueno algunas yo soy ingeniero estructural no puedo dejar de decir esas cositas porque pues obviamente las cosas hay que aprender las afectaciones desde el principio la malla estas mallas usted las lleva las desarrolla en la viga pero no las lleva hasta el extremo de la viga usted se va hasta la cara de la viga si nosotros lo vemos de lado yo tengo mi viga tengo mi malla mi losa ¿cierto? mi malla yo la llevo sobre la viga pero la separo hasta el final de la viga 5 centímetros yo no me la traigo hasta aquí ¿cierto? entonces eso se lo tenemos que decir al programa por recubrimiento y por construcción realmente acá no es tan sensible el tema del recubrimiento pero si si tú la dejas aquí pues se van a aparecer los pelitos ahí por fuera y eso es un acero que luego se te va a oxidar ¿listo? entonces yo acá tomo como referencia mis vigas obviamente pues yo como tengo un área súper sencillita pues va a ser más fácil que ustedes que sean más avanzados ¿qué pasa con ustedes? entonces lo de siempre nos cercioramos nos cercioramos de que todas las esquinas queden completas ¿cómo esto va a evitar como a crear el polígono? o sea seleccionan la cuando usted selecciona la losa él automáticamente lo lleva a ese espacio de crear el polígono ¿para los? no pero primero tiene que decir que van a crear el área de mayazo entonces estructura área de mayazo también te pide que escojas un huésped entonces tú picas tu losa pero es un suelo estructural suelo arquitectónico no creo que sí es arquitectónico aparte digo que se bascan en el ¿cuál es arquitectónico? ¿cuál es arquitectónico? ¿cuál es arquitectónico? ¿el suelo arquitectónico? ¿cuál es arquitectónico? entonces bueno él no me recibe y yo a un suelo arquitectónico le puedo cambiar propiedades y me da la estructura pues como él lo crea como suelo arquitectónico te imagino después de ya tener algo en alto bien y te voy a llenar hasta los buitrones Dios me perdón presiones de que esté cerrada miren como me aparece a mí si ven que a mí ya me aparece una cuadrícula ahí de hecho estas son las mallas a mí ya me aparecen las mallas ¿pero por qué? porque yo ya tengo un polígono cerrado ¿cierto? entonces si a ustedes no les aparece es porque acá hay una esquinita no está bien cerrada no me aparece ¿y después de aparecer? no editando el tiempo pero no has es que todavía no lo has dibujado compañera por eso yo me tengo que parar en el momento 3 en la planta que siente no, no, no no tiene que ser o sea, aquí el refuerzo está dentro entonces me voy a la estructura todavía espere, dale escape ya está dentro de algo otra vez tú si estás viendo tu rosa no la estamos viendo entonces debe estar oculta es aquí es que no la tengo ah, es que tú no has creado losa también creé la arquitectura y acá la estructura no ah, ok entonces créate una losa por eso entonces me voy acá estructura suelo 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 estructural haz con ese de 30 centímetros perfecto para que nos reciba la malla acá nos preguntamos por la forma y eso porque pues obviamente es un tema de tiempo digo un rectángulo cualquiera hay más o menos encima de eso acá con esa herramienta con eso la manita se da cointen por ahí listo dale ok ya tú tienes un cerro eso es lo que me está hablando para que tú veas el ejercicio listo ahora si área de mallazo y seleccionas esa losa estructura área de mallazo él te pregunta por un huésped tú seleccionas tu losa y ahora entonces ahí dibujas este contorno que yo estoy dibujando entonces cuando el contorno ya esté cerrado ya les aparecen las mallas pero pues empezamos a hacer los ajustes para separarlo los 5 centímetros de las caras de las vigas ¿cierto? puede parecer una bobada pero bueno si yo les revisé el proyecto les diría que está cuando sale que línea principal no es identificada ah él siempre nos va a preguntar una dirección por ejemplo acá nos damos cuenta que él todas las mallas me las colocó como acostadas ¿cierto? pero si por alguna razón yo no quiero que sean así yo puedo cambiar la línea de dirección aquí arriba aparece línea de dirección principal entonces está seleccionado eso si yo selecciono otra línea automáticamente me cambia la distribución de mis mallas ¿de qué depende esa distribución de las mallas? del comportamiento estructural de la losa por lo general si hay una distancia más corta que predomina en el proyecto recuerden que las losas trabajan en la dirección más corta entonces yo preferiría que estuvieran ubicadas de esta forma vertical vertical perpendicular a la dirección de trabajo pero eso es una decisión estructural de clase interturística ¿está bien? no sacan no, pero lea sí, no se ha cargado la familia pero lea yo he cargado no, pero es que usted no le dio sí, no se ha cargado la familia ¿cuál familia? la familia de etiquetas ¿ok? ¿ah, y usted me dice eso ahorita? pero yo no sé no, fíjate que no ah, ok ah, pero no lee pues es que el país está como está mentira eso es transaricano ¿me siguen? eso, ahí ya él ya le acepta ¿sabes? pues entonces se tiene que estar conforme con él es que mira acá no se hace la el sistema el técnico ¿qué pasa? espera, compañero relajate revisa los otros puntos aquí abajo también está pasando algo o puede ser que tengas dos líneas una encima de la bota borra esa tiene que tener dos líneas borra esa también igual y se chora que sea que sea solo una tenías un montón de líneas ¿todo bien por acá? no sé más digamos listo ahí ya te creo la del mayas ahí vamos ¿y ahora qué hago para crear el mayas? entonces no, ya te lo creo o sí ¿me está bien? la de que este es un ¿qué cosa? la la cruz es la que te identifica cuál es tu área de mayas sí, para visualizar ¿de acuerdo? lo puedes hacer si tú le haces un hueco a la losa él también le hace un hueco al mayas ¿sí? por ejemplo miren lo que pasa acá muchachos aquí yo tengo en mi losa yo tengo un hueso un hueso un hueco perdón ¿sí? entonces da la impresión de que él le está colocando una malla al hueco compañeros ok, bueno yo sé que yo sé si tuvieron que haber dado cuenta cuando yo le voy a aceptar que digo yo listo ya terminé de editar mi contorno de mayas ¿se cuenta que él no me dibujó mayas allá adentro? miren cómo me dibujó el mayas él recorta las mallas él recorta las mallas porque pues es inteligente lo que hablábamos es automático él toma el suelo que yo escogí donde él tenga recortes pues él también recorta la malla porque él sabe que la malla no tiene por qué salirse de la losa ¿listo? ¿claros hasta aquí? ¿ya todos llegamos a este punto? si usted selecciona en el área de mayas él se los identifica acá con esta X es más para que uno la pueda y bueno que uno sepa qué es lo que está seleccionando démosle contar qué opciones nos da porque ahorita qué malla me puso de qué diámetro es esa malla qué separación tiene la malla dónde me la puso me la puso en la cara superior me la puso en la cara inferior no sabemos ¿cierto? muy buena pregunta entonces aquí cuando usted selecciona el área de mayas obviamente lo podríamos haber hecho en el principio pero pues desde luego lo podemos modificar aquí en propiedades veamos qué propiedades nos da lámina de mayas aquí ya precargadas unas láminas de mayas pero nosotros es una nomenclatura que nosotros no usamos entonces no entendemos obviamente yo puedo cambiarlas pero no sé qué entonces ahorita vamos a ver cómo creamos nuestras propias láminas de mayas según nuestros proveedores porque los proveedores nacionales tienen sus catálogos de mayas entonces para que corresponda con eso ¿de acuerdo? acá me dice la ubicación entonces yo le digo ¿dónde lo quiero ubicar? ¿en la parte inferior o en la parte superior? así como lo hicimos esto es de la parte inferior entonces al cambiarlo automáticamente me lo ubica en la cara inferior de mi loza ¿cierto? la longitud de empalme entonces la longitud de empalme es lo que yo les hablaba de cómo él va a solapar una malla sobre la otra entonces actualmente él está trabajando con 304 milímetros aquí en el país nosotros trabajamos con 300 o el que ustedes quieran ¿listo? o cero si ustedes no quieren solaparlo ¿de acuerdo? y bueno esas son las opciones que nosotros podemos hacer ahí ¿alguna pregunta hasta aquí? entonces desen cuenta que yo ya tengo identificadas mis mallas pero no están ni cerca de verse así como el plano digamos el plano meta que yo les mostré a ustedes yo quiero que lleguemos a algo más o menos de esta forma ¿cierto? entonces por ejemplo allá el compañero le decía usted no ha cargado una familia para anotar la malla entonces ahora sí vamos a anotar nuestras mallas entonces venimos aquí a Revit de nuevo vamos a anotar etiquetar todo y por aquí debería estar de área de mallazo etiqueta de mallazo de refuerzo estructural ¿listo? solamente hay una démosle aplicar a esa ¿qué me puso? me colocó un número un identificador y me colocó el tipo de malla este W116 significará que el refuerzo principal por ejemplo es un grafil de 5 milímetros cada 15 y el secundario un grafil de 4 milímetros cada 20 centímetros o lo que sea por ahora pues como trabajamos con lo que él tiene con defecta pues no tenemos mucho control pero de luego ahorita lo vamos a arreglar a algo que nosotros tengamos control y que nosotros entendamos este 1 es un identificador único es decir todas las que se llamen 1 son iguales iguales tanto en geometría como en tipo de malla y los otros números cambian en la geometría entonces vean que esta malla por ejemplo todas estas mallas chiquiticas son iguales todas se llaman 5 5 5 5 5 5 5 5 entonces esta es la información que yo les decía a ustedes que me va a aparecer en mi famoso cuadrito de mallas que ahora vemos como sacamos nuestro cuadrito de mallas entonces ah que la malla 5 es una malla de 2 1 por 1 6 con este con este grafil y eso es lo que tú vas y compras en la telefilia ¿en serio? claro claro aquí al pobre de Carlos Julio le tocaba ponerse a sacar una por aparte medirla hacer el cuadrito bla 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 pero aquí ya Revit automáticamente él sabe cuándo son diferentes y le va asignando un número ¿listo? pero vuelve y juega no se parece ni poquito a lo que yo quiero entonces vamos a crear o vamos a cargar otra familia porque realmente ya está hecha ya está hecha y la podemos modificar a gusto de nosotros entonces ¿cuál es la etiqueta que se colocó? yo aquí le cargué la etiqueta que él trae por defecto ¿pero cuál es la? ¿entro a etiquetar todo? ¿etiquetar todo? y ahí me aparece etiquetas de mayas o de refuerzo estructural ¿listo? ¿no? ¿no? entonces de esa producción tienen una cargada pero ya vamos a cargarnos porque hay otras bueno espero que lo me diga pero bueno vamos para allá entonces vamos a ir a insertar cargar familia ¿cierto? anotaciones estructural y busquemos las que sean de mayaso aquí están símbolo de lámina de mayaso A símbolo de lámina de mayaso B C y D entonces carguemos las cuatro para ver cuál es la que nos nos gusta ¿listo? él me pregunta cuando a mí me preguntó si las quería sobreescribir yo le digo que sí ¿listo? ¿qué pasó? entonces vamos a volver a anotar pero esta vez vamos a escoger esas nuevas etiquetas de mayaso que cargamos oye ¿no está aquí? ah no perdón esa es lo que pasa es que esa pantalla no me lo voy a atender no es por aparte aquí nos aparece si ustedes se van a anotar por favor aquí que está un poquito difícil de encontrar aquí en anotar aquí en la esquina olvidada por Dios donde dice símbolo dice símbolo de mayaso de refuerzo ¿cierto? la escogemos entonces ahí escogemos cuál es el símbolo que nosotros queremos utilizar entonces voy a decirle que utilice el símbolo de mayaso mayaso B con círculo ¿listo? y ¿no me lo colocó? a ver déjate que me revisa una cosita selecciono mi área de mayaso anotar símbolo y debería ¿no me lo aplicó? a ver por aquí abajo déjame un segundito que me perdí aquí están símbolos de mayaso de refuerzo estructural entonces ahí en símbolo escogemos el que queremos probar entonces yo quiero probar el símbolo B con círculo creo que ese es entonces vean que el símbolo B es un un circulito y una cruz no es el que nosotros queremos es el A entonces símbolo bueno lo que pasa es que no lo sé de memoria ahí sí mía culpa no el A no me apareció a mí tampoco ¿no es la diagonal? debería ser la diagonal si quieran si nosotros les pones en la vista suprimir otra vez ¿cómo hago para colocarle las afueras de moda? etiquetar todo símbolo de mayazo de refuerzo estructural así es el A entonces tenés en cuenta que en el A ya es un avance ¿no? ya me muestra ya me muestra la diagonal ¿cómo vas compañero? dale anotar es que una cosa es el símbolo y otra cosa es la etiqueta entonces etiquetar todo ahí donde ya está un poco desorientado entonces ya nosotros le pusimos la etiqueta pero ya es el símbolo más abajo miren que se empiezan a aparecer símbolos entonces acá está el símbolo de mayazo símbolo de mayazo y acá escoge el símbolo de mayazo a veces hay varias opciones pero el mayazo es el que más se parece al que nosotros queremos aceptar y ya te aparece la diagonal ¿listo? ¿tú lo hiciste con la armadura delgadita o con con la rosa delgadita para los demás no se debe de decir no se debe de ir bueno ah pero no se deja definir el área de mayazo no me deja dice que las partes van porque es el grande es el grande es el grande pero no se debe de ir 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 es la rosa entonces es cuando uno quiere eso si la juega el periódico es el palacero todo entonces él juega por eso y de pronto ese es el el entonces esa es la decisión que él está dando ya es que mira lo que vemos es que subimos el proyecto acá el ejemplo de la que tiene el ¿sale? 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 lo que le están mostrando el cuchillo el pecho el pecho el pecho ¿sale? ah entonces la verdad no le va a un agarrador no ha vuelco el anfitrión por la fipeo no ha aparecido el problema pero la fipeo la no sa puede cancelar a ver la cante lo dice ¿sale? 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 Gracias. 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 Es que si se le mindo. Alertando la malla. Acá tenemos un problema de selección. Es que, cómo la planta. Allí no se ha seleccionado la malla en la planta. y selecciono todo y solo selecciono el suelo pero es que yo veo la malla como clarita como si hubiera aplicado un filtro o algo así la malla está desde abajo no, pero es que si yo selecciono todo debería darme la malla la malla está mirando hasta el cerro entonces cuando el cerro está blanco es que yo hago el cerro ¿sabes que quiero decir? ¿delección de ti? ¿sabes que quiero decir? ¿sabes que quiero decir? ¿sabes que quiero decir? ¿sabes que quiero decir? ¿sabes que quiero decir compañero? entre aquí debe ser que se le da con cero y arreglar por ejemplo no necesitan eso ¿cierto? que para el este este pedacito de el malla Ahora se vuelve a tratar de trocar bien simbolo. No, el tiquetar todo, el simbolo del maya, pero bueno, ¿se invito? Ahora se va a cambiar la dirección del bus que va a estar en el bus. ¿El de ese alboceto? ¿Se le suena el mayazo? ¿El mayazo es la X y la no es la 3? ¿Y ahí qué pasa? Entonces, esta es la dirección. Normalmente, por ejemplo, el principal pica cualquiera. ¿Todo bien programado, compañero? Sí. Entonces, compañeros, algunas consideraciones especiales, aunque ya algunos se dieron cuenta. Por ejemplo, si nosotros volvemos a seleccionar el mayazo y volvemos a entrar a editar boceto, que es cuando definimos el contorno, si ustedes se dan cuenta, él tiene unos punticos. Si yo pico esos punticos, él cambia la forma como él justifica las mallas. Por ejemplo, si yo pico los dos punticos de una misma cara, él va a coger las mallas y las va a amontonar, de tal manera que yo no tengo que cortar tantas mallas. Entonces, es como si se dijera, no, pues si yo voy a cortar la malla y voy a desperdiciar un pedazo, pues para esa gracia coloco todo y le dejo un traslapo más grande. Entonces, muy seguramente ese traslapo es mayor a 30 centímetros. Si le pico de un lado o del otro, él empieza la justificación de una esquina o de la otra y lo mismo se puede hacer vertical o horizontal, dependiendo de como nosotros queramos. Ya eso, pues ahí uno empieza a ver como para optimizar, como para que no haya mucho desperdicio. Bueno, eso ya también depende desde luego de la geometría del proyecto y depende desde luego de los criterios que nosotros manejemos. Desde luego, cuando lo apliquemos, cualquier forma nueva que aparezca, él me va a crear una nueva numeración. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro símbolo que es la diagonal, pero sigue sin tener la bolita en el centro con el identificador. ¿Cierto? Entonces, vamos a ponerle la bolita en el centro. Entonces, vamos a seleccionar un símbolo de esos y le vamos a dar doble clic. ¿Listo? El chulito, el chulito, compañero. Entonces, lo primero que vamos a dibujar es nuestro circulito. Entonces, vamos a crear y, ¿dónde está? Aquí hay diámetro. No, pero eso es medir. No, mentira, me metí. Crear, ¿dónde está mi línea? Alínea. Y escogemos acá un circulito y dibujamos un circulito. Pero ahora dibujémoslo a ojo y ya, ahora que le metamos el texto, vamos viendo si funciona como nosotros queremos. ¿Listo? De nuevo vamos a crear, entonces, texto de etiqueta. Nuestro texto es como de más o menos unos 4 milímetros. Entonces, déjalo de unos 5 o 6 milímetros de diámetro. ¿Listo? Entonces, ¿ya todos tienen el circulo? No. Tenemos el diámetro y ahí lo dejamos. Pero ahora no le den mucha candela, no le den botan mucha candela a eso porque si les queda miran muy pequeños, luego entramos y lo modificamos. Escogemos. Escogemos. ¿Para qué? Escogemos. Escogemos. Ah, selecciona la línea. Corrective. Y ahí ya está ahí. Ahora dibuja el circulo. No, pero es que eso es corta, eso es corta. Esca en crear, línea y acá escoge el circulo. ¿En qué? Crear, línea, círculo. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? No. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Todavía no. Porque está un círculo vacío. ¿Cierto? Entonces, vamos a crear, compañeros, compañeros, vamos a crear la etiqueta que iría dentro de ese círculo. ¿Yo qué quiero colocar dentro del círculo? La identificación. Que él me diga si es la malla 1, si es la malla 2, si es la malla 3, en fin. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, me voy a crear texto de etiqueta. Aquí. Texto de etiqueta. Picamos ahí en el centro del círculo. ¿Cierto? Entonces, muy similar a lo que ya hemos hecho antes. Entonces, buscamos cuál es esa información que nosotros queremos que él nos muestre. Entonces, creo que aquí no lo llama marca, porque hubiera sido muy fácil para nosotros y eso no puede ser fácil. Aquí lo llama número de mayas, si no me equivoco. ¿Listo? ¿Listo? ¿De acuerdo? Y le damos, doble clic, compañero. ¿Listo? Y le damos, cargar en proyecto y cerrar. Entonces, me dice que si desea guardar los cambios, le digo que sí. Y creo de nuevo mi familia, entonces yo le voy a colocar acá símbolo maya. Porque es una familia nuestra. Entonces, otra vez en etiquetar todo. Exacto. Entonces, anotar, etiquetar todo, símbolo de maya de refuerzo, símbolo maya, aceptar. Ah, bueno, tengo que borrar las que ya están. Entonces, vean que a mí ya me aparece mi diagonal con mi circulito y con el numerito de la malla. Sí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esa etiqueta que está aquí ya me sobra. Entonces, selecciono esa etiqueta y me la llevo. No, bórrala, bórrala que ya tienes, selecciona. ¿Selecciona? ¿Selecciona? Sí. ¿Clic derecho? No, no. Porque ustedes van a tener que borrarlas una por una. Ah, ok. Selecciona una. Sí. Clic derecho. Seleccionar todas las visibles en vista, todos los ejemplares. Visibles en la vista. Ahora sí los borras. Sí, ahora sí los borras. Sí. Entonces, ahora vuelves a colocar la oraca grande. ¿Listo? No, 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 no. Sí. Clic derecho. Pero tú le dispares de nada. Se me han cargado así, que me trajo. Ehhh... Se lecciona, selecciona algo? No, lo dice, si hace la mano. Y abajo... Ahí te. Sí, derecho. Selecciona todos los indicarios. Dicione en la vista. Borrar. Ahora vuelve a la escena que es Borrar Ahora si etiqueta pero borra con la Anotar Etiquetar todo Busca símbolo de Maya Coge tuyo Símbolo de Maya No, símbolo de Maya ¿No le cambiaste el nombre? Ah, ok Acércala, acércala, lo que quieras Y ahí lo que Se ven de lo que me explica Pero no se le informa Porque todas las cosas son iguales Buscas en tu lado y hay una idea ahí No es cierto No te llevas en las esquinas donde hay cortes Es que eres mala Busca los detalles que son todas iguales Es mala ¿Listo? En la mitad de las líneas de los perros Pero ahí no estás haciendo nada Cállate, cállate Crear Línea Escobes el círculo Ahora sí picas ahí en el centro Y igual se ¿Alguna duda hasta acá, compañeros? ¿Cómo sacamos la tabla? ¿Cómo sacamos la tabla? ¿No se lo llevan? ¿La gente que es apanada? ¿La gente que es apanada? ¿Cómo sacamos la tabla? ¿Cómo sacamos la tabla? ¿Cierto? ¿Cierto? Clic derecho Entonces nueva tabla de planificación de cantidades Y entonces él me va a preguntar ¿De qué? Entonces yo le voy a decir No, primero Bueno, escojamos acá solamente estructura Porque aquí no me voy a mostrar muchas cosas De estructura Armadura estructural Cimentación de casas de cintesna Casas de estructura Descubiertas, escaleras Ah, mira, aquí abajo está Mayazo de refuerzo estructural Mira, compañeros Aquí arriba Aquí arriba seleccionen Y piquen solo estructura Para que me muestre solamente las de estructura ¿Qué o si no es? De nuevo, cancelar Bueno, no voy a cancelar acá Al final De mi navegador de proyecto Vemos tabla de planificación ¿Listo? Clic derecho Nueva tabla de planificación de cantidades Picamos ahí Aquí arriba en el listado de filtros Piquen solamente estructura Dejen seleccionados de estructura Para que nos muestre solamente las que nos interesan Y aquí Por M Nos aparece Mayazo de refuerzo estructural Y le damos Aceptar ¿Listo? Entonces Empezamos a decirle ¿Qué información quiero que me muestre? Primero quiero que me diga ¿Cuál es la malla? ¿Cierto? Entonces Debemos de decirle Debemos de decirle ¿Cómo era ¿Cómo era que se llamaba Identificador de malla? Se me olvidó Bueno, busquemos el nombre de la malla Montaje de naná Espaciado Familia de tipo Paseo de creación Imagen de tipo Longitud Marca de infricción Nananá Material de modelo Nombre No, nombre de montaje No Número de mayazo Entonces primero Agregamos el número de mayazo ¿Cierto? Por la N N es el número de mayazo Ah no, pero es que tú Tú todavía no has entrado a Mira, ahí está Mayazo de refuerzo estructural Aceptar Y ahora ahí es donde empezamos a ingresar Las columnas que va a tener nuestra tabla Entonces la primera columna Va a ser el número de mayazo Que se le malla 1 Que se le malla 2 En fin, ¿Cierto? Luego yo quiero que me diga El ancho ¿Cierto? Entonces aquí le metemos Anchura Y luego me imagino Que por acá debe estar Longitud Según mis amigos Los españoles ¿Listo? Démoslo aceptar Para ver que nos sale Entonces él me está diciendo La malla 1 Tiene una anchura De 1.6 metros Bueno, 1636 milímetros Bueno, eso obviamente Va a ser diferente Para cada uno de nosotros ¿Cómo va, compañero? Anchura Pero primero Ingresa el número de mayazo Ah, sí No, no Relájate, relájate Busca el número de mayazo Ahí está Doble clic Tú le puedes dar doble clic O seleccionas Y le das aquí Añadir Ahora añadiste una que no querías Entonces acá le das eliminar Y ahora sí mete la anchura En longitud Pero entonces desen cuenta Que si yo tengo 200 mallas Una Él 200 veces Me la mete aquí ¿Cierto? Yo no quiero eso Yo quiero que él me diga Que la malla 1 Tiene tal geometría Pero tiene Tal cantidad ¿Cierto? Entonces nos venimos aquí A En la En la tarde En el cuadro de propiedades En campos Y le decimos editar ¿Sí? ¿Es un pequeño? Eso dale a aceptar Ya te muestro Ya te muestro La tabla Entonces aquí En propiedades En campos Ahí abajo Campos Eso Le vamos a editar Entonces vamos a decirle Que nos cuente ¿Sí? Bueno En inglés es counting Acá debería aparecerme Algo así como conteo Si Si fue la traducción ¿No? No fue la traducción así Entonces debe haber Como cantidad O total O sumatoria Bueno Es que no me lo sé En español Recuento Debe ser recuento ¿Listo? Vamos con recuento A ver Sí Creo que es con recuento Añadir Añadir Pero entonces Aceptar Pero entonces Dese cuenta Pues que me dicen Pues de la malla 1 Tenemos una De la malla 1 Tenemos una Pues yo creo que Me las sumé todas ¿Cierto? Entonces vamos a editar Y a clasificación Y a agrupación Entonces le decimos Editar en campos Editar en campos O cualquiera de esos Todos esos me van a llevar A esta misma ventana ¿Listo? Y nos venimos aquí A la pestaña de clasificación O agrupación ¿Listo? Entonces le digo Clasificar por Número de mayas ¿Listo? Y yo creo que Con eso Debería ser suficiente No No ¿Bueno, auxilio? No, no Creo que me falta una opción ¿Tengo que decirle Acá el cabezado O pie de página? Para Para que me sume Todas las que son Del mismo número de mayas ¿Totales, no? ¿Dónde dice Totales, generales? ¿Totales, generales? Ahí Solo totales Ahí, clic Arriba Solo totales Aquí ya le dice Formato Arriba ¿Cuál es que quiere Que le sume? Bueno, que me sume El recuento Pero es abajo Es aquí Abajo tiene una Una cantidad Que se calcula Total Ahí, clic Ok ¿Sí lo vieron, no? No, no Entonces venimos acá Escogemos Número de mayas Y aquí abajo Le decimos Totales, generales Y le decimos Solo totales ¿Cierto? Y Luego en la Siguiente pestaña Que se llama Formato Es que Tarde la detallada En recuento Le decimos ¿Cómo era? Calcular totales Y le damos Aceptar Ah, no lo hizo Es que quiero que Él solamente me muestre Una fila de uno Sí, es en detallada ¿Dónde es? ¿Dónde es? En clasificación Abajo Ah, ok Ah, listo Entonces en este caso Yo solo estoy usando Cinco mallas La malla uno La malla cinco La seis La siete La ocho Me dice Que dimensión Tiene cada uno Y que cantidad Tengo de cada una De esas mallas Ya Usted también Le puede ingresar Cuál es el refuerzo El diámetro Del refuerzo principal La separación Del refuerzo principal El diámetro Del refuerzo secundario Y la separación Del refuerzo secundario Porque con eso Es que usted hace Su pedido Porque yo aquí Hice la malla Pero no sé Qué diámetro Son mis barras Entonces esa también Se la ingresamos Aquí por los campos Entonces por aquí Debe estar Veamos si está Por diámetro Por ejemplo El espaciado principal Y el espaciado secundario Metámoslo de una vez Las vamos a necesitar Longitud Marca Marca Masa de lámina Material Material físico Número de alambres En dirección Tipo de alambre Yo creo que debe ser Tipo de alambre Vamos a ver Bueno el tipo de alambre Me da esas propiedades Que ya tiene por defecto Que pues que no Nosotros no sabemos Qué son Nos tocaría entrar A revisar Obviamente lo ideal Ahorita les muestro Cómo crear Nuestros propios alambres ¿Qué vas a comprar? Hasta ahí ¿Y en formato? No hay de formato ¿Le cuento? Aunque ya no Ya te sale bien La gran total es ¿Qué tal? Lo que ves es que Tu tal es diferente A la mía Porque tu proyecto Es diferente al mío Pero ahí ya está bien Este es el de la malla 1 Que tiene esta geometría Tienes 23 De la malla 4 Tienes 2 De la malla tal Tienes tantas Que eso es lo que Nosotros queremos ¿Listo? Entonces... Ah, mira Esa cual fue El tipo de alambre El tipo de alambre Ya me muestra el diámetro Esa es la que yo estaba buscando ¿Listo? Entonces en campos Voy a sacar esto de... Ah, no Debe ser Debe ser que acá Yo lo tengo creado Con W11 Pero eso depende De cómo lo creemos Entonces cuando nosotros Tenemos el nuestro Le colocamos un nombre Nosotros sí vamos a entender Pues los 6 milímetros Y ahí nos va a aparecer 6 milímetros ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Entonces, ¿Cómo hacemos Para crear ahora Nuestras propias mallas? Porque esas son unas mallas Por defecto Que el saradio es culanito ¿Dónde las venden? Si se va a una fretería Venden una malla W11 Le explota la cabeza Antiguo de la fretería ¿Cierto? Entonces Volvamos aquí A... Navegador de proyecto Nos vamos Vamos a Familias Mayazo de refuerzo Alambre de mayazo Al final Compañero Ahí, ahí no Ahí donde se dice el nivel Vete al fondo Viene al fondo Familias Despliega familias Ahí está Busca mayazo Mayazo de refuerzo Estructural Alambre de mayazo Entonces Ahí vemos Los alambres Que tiene creados Por defecto Nuestro proyecto Bueno, aquí me aparecen Con W Por acá veo que las compañeras Tienen con el P El símbolo de diámetro Bueno, ya eso depende De cada computador No debería, ¿no? Porque todos usan El mismo instalador, ¿no? Es que aparecen Con nombres diferentes Pero bueno Pero no, no, no Eso no importa Entonces vamos a crear Nuestro propio diámetro Vamos a crear un diámetro De 5 milímetros ¿Listo? Entonces le vamos a dar A cualquiera de esos W Duplicar ¿Cierto? Y entonces Bueno Cambiar nombre Entonces le voy a decir 5 milímetros Entonces eso ya Yo lo entiendo Eso ya es español colombiano ¿Cierto? Entonces acá yo le voy a dar Un diámetro nominal Entonces mi diámetro nominal Es de 5 milímetros Y un diámetro De curvatura Aquí en Colombia No está permitido La norma simoresistente No permite doblar mañas Eso debe ser algo De los españoles Entonces nuestros maños No se van a hablar Entonces a ese diámetro De curvatura No le vamos a parar Muchas bolas ¿Listo? Ya le vamos a aceptar Eso es lo que nos interesa Crear de él Entonces ya creamos Nuestro grafí Nuestro alambre ¿Pero? ¿Dejamos la dimensión Que tenía la curvatura? Sí Sí, porque no Lo digo porque No es un valor Que vamos a utilizar Entonces no nos preocupemos Por ese valor Claro Si lo utilizan Se hacen un proyecto Que no cumple la norma Si no resisten Porque las mañas No las podemos doblar O sea yo no puedo Crear un gancho Con mi maña Como si lo hago Con una barra de acción Ahora nos vamos A láminas de mallazo Donde están esas Ws Que no tenemos Ni idea de qué significan Porque no es nuestra Nomenclatura Entonces vuelve y juega Duplicamos una Y Cambiamos el nombre Entonces llamémosla Bueno aquí las llaman Yo estaba trabajando Una creo que era XX211 Si no me equivoco Bueno En los catálogos De los proveedores Ellos les colocan Un nombre ¿Sí? Pero bueno No mentiras Coloquemos un nombre De nosotros Loco Malla1 Lo importante es que ustedes Sepan que la pueden crear Lo ideal es que cuando ya Ustedes tengan identificado Un proveedor Pues van a ese proveedor Que nomenclatura Usó para sus mallas Y ustedes igualan Esa nomenclatura ¿Listo? Entonces yo aquí Lo voy a llamar Malla1 Para que se entienda Para que nosotros lo entendamos Entonces el que me pregunta Me dice ¿Cuál es el alambre En la dirección principal? Entonces le voy a decir Mi alambre En la dirección principal Es mi alambre El de 5 milímetros En la dirección secundaria Le voy a decir también Que son 5 milímetros Acá hagamos un pequeño paréntesis Para ver Qué es la dirección principal Y qué es la dirección secundaria Mi malla Mi malla Mi malla tiene una geometría Acá en el país Nuestra malla viene de 2.35 metros Por 6 metros ¿De acuerdo? Entonces por lo general Nuestra dirección principal Es esta Entonces nosotros por lo general Identificamos La dirección principal Que es la dirección más corta Y la dirección secundaria Es la más larga ¿Qué pasa? Hay mallas Que en los dos sentidos Son iguales 5 milímetros Cada 15 5 milímetros Cada 15 Entonces Estructuralmente Me aportan lo mismo En los dos sentidos Pero hay mallas Que son Las que llaman asimétricas Donde yo acá tengo Un refuerzo fuerte Por ejemplo Unas barras Unos alambres muy pegados Y acá tengo unos alambres Para estar muy delgaditos Y muy separados ¿Qué quiere decir? Que solamente este refuerzo Es el que yo necesito De manera estructural Para tipificar En el refuerzo inferior Yo coloco una malla Que sea igual En los dos sentidos Y en el refuerzo superior Yo coloco esta malla Porque en el refuerzo superior Yo solamente refuerzo Una dirección ¿Listo? Pero entonces En general La dirección principal Siempre es La dirección más corta En función De la malla completa Obviamente Mi mallazo Me la recortará Y me creará Diferentes metrías Pero esto es lo que nosotros Debemos tener con precaución O sea Donde veamos La dirección larga Es la dirección secundaria O digamos Lo llaman refuerzo De repartición Que es un refuerzo Simplemente porque Yo necesito poner algo Para que estas mallas Se queden en su sitio Esa es la función Que ellos cumplen Y bueno Y me dan obviamente Una pequeña cuantía De resistencia Por detrás De la temperatura ¿Listo? Pero aquí No nos vamos a regresar Vamos a decir Que los dos son iguales Entonces Vamos a decir Que los dos son Cada 150 milímetros Si, ahí les pido Que me disculpen Yo sé que Algo debe estar Un poco en chino Pero pues Hace parte De De las Propiedades Que tiene el software Voy a ganar Malla Esa Claro Claro Tú puedes Coger un proyecto Estructural Y montarlo en red Y sacar el presupuesto Pero ya sabes Cómo colocar el mallazo Entonces bueno El material Dejemos el material Que viene por defecto Y aquí abajo Entonces ¿Cuál es la longitud? Entonces nuestra longitud Son 6 metros Y Este voladizo Inicial principal Es que Las mallas No tienen un grafil Aquí en el extremo Sino que tienen un grafil Un poquito hacia atrás Entonces la malla Viene como con unos pelitos Entonces Esta distancia Es la que Él nos pregunta acá Como voladizo Inicial principal Dejemos los 150 milímetros Esa información Ustedes la consiguen En los catálogos De los proveedores De acero ¿Listo? Acá el espaciado principal Entonces el espaciado principal Cada 150 milímetros Y aquí entonces Bueno Esto fue en la dirección Longitudinal Y ahora en la dirección En la dirección De la anchura Entonces voladizo Inicial secundario Dejemos los mismos 150 milímetros Y acá 150 milímetros Entonces Aquí ya nosotros Creamos nuestra malla Entonces le damos Aceptar Bueno Eso simplemente Es igualarnos A lo que Nosotros como diseñadores Decíamos O lo que nos digan Que debemos poner Y entonces Ya podemos ir Ya podemos ir A nuestra planta Seleccionamos de nuevo El mallazo Si es que se deja Seleccionar Aquí está Y ahora El mallazo Entonces si le vamos A decir Oígame No trabaje Con esa tal W11 sobre 6 Trabaje Con la malla 1 Y automáticamente Él hace El ajuste Que tenga Que hacer ¿Listo? Y si yo me voy A mi cuadro De cantidades El que creamos Ahorita ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Pues él ya me coloca Solamente Las cantidades Que yo estoy usando ¿Listo? Y miren Que ya me está Dando referencia Al diámetro Que yo usé Y ya me está Dando referencia A la separación Que yo usé Bueno Acá Hay algo raro acá No sé si se han dado cuenta Que miren Que ya me está diciendo Maya 8 Maya 9 Maya 10 Maya 11 Maya 12 Bueno ¿Y qué pasó Con la malla De la 1 a la 7? Ya no las está usando Pero él las guardó Pero supongamos Que ya terminé el proyecto Y yo ya no necesité Esas mallas Que en algún momento Yo hice un dibujo Y las creó Pero luego cambié Y ya no necesité Esas geometrías Pero yo quiero Como esas son las mallas Que me las llame Maya 1 Maya 2 Maya 3 ¿Sí? Que me las vuelva A renumerar ¿Cierto? Entonces para eso Nos venimos aquí A estructura Pero bueno Tenemos que volver aquí A una de estas plantas Nos vamos a Estructura Aquí en refuerzo En la parte de abajo Y escogemos Numeración de refuerzo ¿Listo? Como yo solamente He creado mallas Pues en la casa Solamente me crea Las mallas Entonces yo le voy a decir Oiga Vuelva a empezar Pero desde el 1 Entonces Renumerar las mallas Pero como yo Volví a crear mallas Él me volvió A crear unos números En mi caso Me las creó Del 8 en adelante Pero del 1 al 7 Se perdieron Y yo ya sé Que no las voy a usar ¿Cierto? Entonces yo digo Voy a renumerar Las que estoy usando Pero desde el 1 ¿Sí? Sin espacios Ya es por como Porque es cada vez Ya me pasó Con el proyecto Que le mostré ayer Ya iba yo En la barra 400 Pero usted se ponía A ver Y la barra 2 No se usó La barra 5 No se usó La barra Entonces cuando usted Empieza a ver 1 3 7 18 Entonces es un poco confuso Cuando tú Porque el Pues usted se puede confundir Y decir Bueno ¿Pero dónde está La barra 2? ¿Por qué no aparece La barra 2? Entonces tú renumeras Para que lo que Efectivamente usaste Pues sea un número consecutivo Es un tema ya más estético Que de otra cosa ¿Listo? Entonces aquí En estructura En refuerzo Aquí en la parte de abajo Números de refuerzo Y entonces él me dice Que está usando Del 8 al 12 En números de mayazo ¿Cierto? Entonces yo le voy a decir No Inicie No inicie desde el 8 Inicie Desde el 1 Y le digo aquí Que eliminar saltos Ah bueno No tiene saltos Porque son continuos ¿Listo? Cuando le salga aquí Un asterisco Es que hay saltos Entonces usted le dice Eliminar saltos Y es que Coja estos espacios Y los Los contraiga Para que sean efectivamente Continuos Le damos a aceptar Y si volvemos aquí A nuestro cuadro De cantidades Pues ya Mi malla está La 1 La 2 La 3 La 4 La 5 ¿Listo? Obviamente esto es algo Que uno haría al final Hay un problema Por ejemplo A mí me pasó Mi cliente me pidió De antemano El refuerzo De la cimentación Y yo no había terminado Los pisos superiores Entonces tuve que enviar El refuerzo de la cimentación Y ya yo no puedo hacer eso Porque si yo hago eso Le cambio los nombres Que ya le entregué Entonces ya me tocó Comerme Los nombres Pero no es No es nada grave Es algo Pero digamos que ya Por comodidad A veces uno no es acostumbrado A usar números muy grandes Y cosas así por el estilo Pero bueno Y esta opción Aplica tanto para el mallazo Como para los refuerzos Cuando ya le empezamos A colocar refuerzos A nuestras vías ¿Alguna pregunta Hasta acá compañeros? Aquí no me calcula Por ejemplo este Si es que tienen recortada Una esquina Es muy difícil Que el programa ya especifique Ese corte Porque tendría que ser un detalle Muy particular Para cada malla Entonces no Lo que hace uno Es que coloca la malla Rectangular Y lo que sobresalga De la losa Uno lo recorta Y bueno Ese material Es el espeficio ¿Listo? ¿Todo bien para acá? ¿Qué era? Pero entonces El recorte Al momento de la cantidad Es el tono más, más, más La cantidad, ¿no? No, no, no ¿Qué te quedas por unidad? ¿Te acuerdas que no puedo Hacer los presupuestos Con el otro complejo? Ah, pues madre ¿No? ¿Pero qué te quedas? ¿Pero qué te quedas? ¿Pero qué te quedas? Los presupuestos Con los que estamos delante, ¿no? De eso me dan Digamos ¿Qué te quedas? 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 No No Para poder Por supuesto Tocaría por kilogramos De... Especificidad Pero ¿Cómo? O sea, para Para mantener ¿Cómo se comportaría De crear El diámetro O sea, digamos El tomo general El presupuesto Como tal Dice como No se se va a ir Algo que hablar De maya Del número tal Entonces Internamente Hace los cortes No, pero si Hace el juego Así que Es como Que saca lo neto Que No 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 El descuento. Al momento de uno hacer los pedidos uno lo pide sobre ese descuento y en realidad no lo hace. No, porque es que la malla en malla es una familia. La malla completa. Por eso, pero el programa si modela el presupuesto así para los cortes. Por eso es el descuento. Por eso es el descuento. Por eso es el descuento. Es la forma completa. Es la forma completa. Con el corte. Sí. Se compra la malla con... Se compra la malla con... Hay cuadros que están saliendo con la unidad. No hay corte. Eso es lo que yo le estoy viendo a él. Que no puede capturar el corte. Que uno diga, bueno, listo. Voy a tener una desperdición en cada malla de... No sé. Pero el programa si hace los cortes internos con el total de la malla. Eso es lo que hicieron. Oye, ¿por qué me hicieron? El trabajo si es recortar. Exacto. Eso es muy complicado. Entonces, en hora lo que tú haces, es porque tú puedes la lámina retambular, la ubicas, y lo que sobra, lo recortas y lo pierdes. Bueno, entonces estoy listo. Bueno, pero, o sea... ¿Tú lo querías saber por qué el pedido es cuánta malla es? No, sí, está bien. Y cuáles tienen... Pero a mí no me quiero desigar que no van mal. Hay mi interés que se entendís. Por eso es la que el día de mañana va a diseñar los ejércitos de futuro y los voy a encarar. Pero el nuestro se da mal. Ay, nunca le hagan eso. Pero la arquitectonía... ¿Sabes cómo recortar ese desperdicio? ¿Cierto? La gente loca, la gente loca. ¿Cómo lo podríamos recortar? O sea, quitándole los dos. ¿Tocaría hacer todos los proyectos? Uno sin huecos, huecos y libertad. No. O hacerlo por paz. No. O hacerlo por paz. Hace uno para estar bien. No. Tú tienes el área del piso. Y tú tienes la cantidad de mallas que tienes. Puedes calcular cuál es el área del total de las mallas y cuál es el área del piso. Necesariamente, el área del total de las mallas va a ser mayor al área del piso. Si tú lo restas, obtienes el área del desperdicio. Pero no vale. Ay. ¿Qué más quiere mal? ¿Qué quiere decir? La malla uno tiene un desperdicio tanto. Bueno, pues ya es... Oye, entonces ya decía muy bien, pero bueno, le sirve de algo. Dios me perdone. Pues... No, pues veamos a ver. Veamos a ver si hay algún campo que nos sirva. Veamos a ver qué campos hay. Clave de familia, anchura global, fabricante, familia, magnitud de parma, magnitud de color, magnitud de corte. Mira, acá hay algo que se llama magnitud total de corte. Pero no sabemos qué es. No es más fácil hacer con ustedes. O sea, tomar el área de cada malla. O multiplicar la cantidad de mallas. O el área... Mira, mira, aquí está. Masa de lámina cortada. No es más fácil. La carga. Espero que no la cargué. Mira, aquí está. Masa de lámina cortada. Mira, aquí está, compañero. Lo que no sé... Hay que revisar, no sé si es Masa de lámina cortada Desperdiciada O utilizada Tendríamos que hacer una prueba con algo más pequeñito Porque si No sé, esos 12 kilos No, mentiras, esos 12 kilos hay que ser despedidos Porque son valores muy pequeños Pero si te lo está dando Lo que pasa es que eso tiene tantísimos campos Que uno queda como que Hasta que no lo necesita No sabe realmente que es ¿Listo? Entonces esto fue el refuerzo Inferior ¿Qué nos falta? El refuerzo superior El refuerzo superior es un poco más galletudo Vamos a ver que pasa con el refuerzo superior Si quiere Volvamos a nuestro proyecto base Bueno, nuestra guía para saber que es lo que queremos Entonces bueno, el refuerzo inferior ya nos dimos cuenta Que es completo, es muy fácil Pero el refuerzo superior es Un poco más localizado Entonces en el refuerzo superior nosotros tenemos que poder identificar Estas plantas ¿Cierto? Entonces sacamos una pruebita Vámonos de nuevo a nuestra planta ¿Listo compañeros? ¿Compañeros? Compañeros Vamos a hacer ahora el refuerzo superior ¿Si? Vámonos a la planta donde tenemos el refuerzo inferior ¿De acuerdo? Dupliquemos Duplicar vista Y bueno, cambiamos el nombre Entonces digámosle que esta es Refuerzo superior Entonces Lo primero que todo O primeramente Usted la semántica que más les guste Es que yo no quiero ver En el refuerzo superior El refuerzo inferior Porque si no va a volver un despelote ¿Cierto? Entonces lo selecciono todo Me voy aquí a filtro No, no No, porque lo borra en todas las vistas Le decimos no seleccionar ninguno Y le decimos cuáles queremos seleccionar Quiero seleccionar todo lo que diga mayazo Mayazo de refuerzo estructural Área de mayazo estructural ¿Listo? Seleccionemos todas las que digan mayazo En ese caso a mi me aparecieron Mayazo de refuerzo estructural Y áreas de mayazo estructural ¿Listo? Le damos aceptar Selecciona todo Ya estás en la nueva vista Selecciona todo Azul Acompañera Es un poquito de tacaña con el azul Te recomiendo que haga la sección de derecha e izquierda Para que te seleccione todo lo que toques ¿Listo? No selecciona ninguno Y ahora selecciona todos los que digan mayazo Y le doy clic derecho Ocultar elementos Clic derecho Ocultar en vista Elementos Entonces yo ya garanticé Que en mi vista En mi planta de refuerzo superior No estoy viendo Mi refuerzo inferior Todos estamos aquí Compañera ¿Me estoy viendo? Sí ¿Me dices? ¿Me dices? Porque esa es la idea Como decían en mi universidad Por eso estoy pagando La pontificia Es una gente más tocha Pero no Y bueno Es que yo fui profesor allá también Por eso estoy pagando Uy Bueno Entonces vamos a crear el área de mayazo ¿Listo? Entonces Lo mismo Estructura Área de mayazo ¿Cierto? Entonces me dice Seleccione una losa Acá yo no voy a crear Toda el área Porque ya sabemos Que el refuerzo superior Es por franjas ¿Quién sabe cuáles son esas franjas? Pues el diseñador estructural Unos tips Uy ¿Cómo pasa? Venga Venga En ninguna clase mía Nadie se arranca a un verde ¿Quién quiere? Ahí va ¿Quién quiere? ¿Quién quiere que le hicieran el chuso a Juan Sebastián? Entonces bueno mentira Vamos a salir acá un momentico Y le voy a explicar unas cositas Tits estructurales Tits estructurales para la vida dirían por ahí en Italia ¿Pero en qué materia dices allá? Yo editaba resistencia de materiales, análisis de estructuras materiales de construcción y todos los laboratorios ¿Hace cuánto? Trabajé hasta el final del 2016 me refiría a el primer semestre del 2017 ¿Solamente el 2016? No, yo trabajaba ya desde el 2010 ¿Cómo? Por suerte ¿Qué te dije? Yo estuve un periodo por fuera desde el 2011 2012 estuve por fuera yo volví como en el 2013 ¿Pero usted qué año se graduó? 2015 ¿Se salvó? ¿Por qué eres otro oleocadio? Pues realmente mi tasa de aprobación era del 30% y sí, es mentira ese cuentico de que no tiene que pasar a los profesores en la docencia en la bautista eso es falso de toda falsedad porque yo a mí me da a mí el primer semestre me dio miedo porque yo dejé el 70% del curso y yo dije no, me van a decir que que estoy trabajando mucho ¿no? sobre todo en análisis bueno y Juan Sebastián que rompió todas las especies porque lo estamos aplicando absolutamente todo pero para el refuerzo superior ustedes lo que van a hacer es que van a tomar esta luz la luz 1 y la van a dividir en 3 luz 1 dividido en 3 luz 1 dividido en 3 y por ejemplo acá yo tengo mi luz 2 y la voy a dividir en 3 luz 2 dividido en 3 luz 2 dividido en 3 entonces con esas franjas imaginarias son las zonas en donde yo voy a colocar mi malla mi malla superior mi malla superior me debe salvar no siempre se cumple pero digamos que es muy muy conservador o es una buena práctica reforzar un tercio de la luz con la malla superior ¿listo? ahora pues ahí este hay casos donde desde luego uno tiene que entrar a ver como es la distribución de momentos de repente a veces uno la tenga que alargar un poquito más o no la necesita tan larga pues ya eso uno lo tiene que revisar en su modelo matemático como calculista estructural que estamos todos sometidos en el rol de calculista estructural pero ahorita para el ejercicio podemos trabajar con eso ¿listo? esa es una regla de bolsillo muy fácil y aplica lo mismo para el refuerzo de las divas ¿de acuerdo? si necesitan colocar un refuerzo adicional a la malla inferior es muy digamos que es también conservador utilizar un 60% de la luz entonces en esta plancha de 60% centrada en el refuerzo inferior es donde ustedes colocarían el refuerzo adicional cuando la malla inferior no es suficiente para las solicitaciones de su loza pero la verdad es muy atípico tiene que ser o una loza muy grande o una carga muy grande cuando tenemos almacenes cuando tenemos bodegas la carga viva es grandísima por lo general no aparece el refuerzo acá pero casi nunca bueno por lo general yo casi nunca resulto refuerzando la luz inferior pero igual hay que estar preparado para hacerlo entonces vamos a hacer eso en nuestro proyecto ¿cómo? entonces vamos a crear exacto vamos a crear unos ejes de referencia voy a hacer esta franja solamente para desimplificar alrededor de esta diga entonces yo creo mis ejes de referencia me quedo más chueco y vamos a ver cuánto es esta luz entonces esta luz es de 3.60 entonces yo necesitaría 1 1.50 1.70 1.20 Dios me perdone entonces bueno nosotros aquí seleccionamos nuestro nuestro plano de referencia movemos este puntico aquí y aquí le digo 1.20 ¿cierto? y lo mismo aquí lo muevo aquí a la cara de la viga y le digo 1.20 entonces yo ahí ya tengo mi referencia entonces ahora sí puedo crear mi área de mallazo con más tranquilidad ¿cierto? le vengo aquí selecciono la losa y según mi referencia creo mi área de mallazo entonces lo que les decía el refuerzo principal en este caso debe ir en la dirección corta y acá están alargadas ¿cierto? entonces cambio la dirección principal para que el refuerzo principal coincida con la dirección que yo estoy reforzando que es la dirección que yo estoy dibujando acá ¿listo? esta debe ser paralela a la dirección de la que tú tienes las barras más juntas y más grandes ¿listo? y ya y ahí entonces ya yo tengo mi refuerzo superior eso lo tengo que hacer para cada una de las franjas ¿me encanta? ahí estamos trabajando solamente en el piso 3 ¿quién para? solo para todos los pisos o sea repite uno o sea tú puedes si son pisos iguales tú creas un grupo o creas un grupo o un ensamble y lo replicas por eso y él te totaliza y él te totaliza te totaliza todos los pisos donde los tengas claro ya si un piso tiene una gente diferente tú tienes que hacer una solución para cada piso ¿sí? pero bueno la ventaja del programa es que él él va sumando él va sumando él va sumando si nosotros vamos aquí a nuestro cuadro de nuevo a nuestro cuadro de cantidades pues automáticamente él ya me creó bueno aquí yo solo estaba hasta el 8 ya me creó la 9 la 10 y la 11 entonces automáticamente él ya me va sumando ahí los valores una cosita compañeros si nosotros vemos refuerzo superior pues muy bonito listo yo acá le puedo colocar el símbolo lo mismo que hicimos con el inferior pero cuando yo me voy a inferior oh sorpresa miren quién apareció ahí el refuerzo superior entonces porque como lo dibujé nuevo ese es un defecto que tiene el Revit ahorita no lo han resuelto yo espero que lo resuelvan y es que yo no tengo una forma de decirle al Revit oiga esta vista déjemela así o sea si yo dibujo algo nuevo no me meta eso nuevo aquí no quiero verlo o sea con que yo le pongo un candado a la vista y que él deje de agregarle cosas a esa vista que yo ya arreglé esto es muy complicado entonces uno tiene que empezar a hacer truquitos entonces por ejemplo yo como hago pues bueno acá solamente dibujé ese pero cuando yo dibujé el resto pues acá voy a ver un despelote y va a ser muy difícil yo podré irme a seleccionar cuál es superior cuál es inferior y ocultarlas cierto un poco difícil entonces yo lo que hago es que me dejo para el refuerzo superior donde yo ya oculté la inferior selecciono todo bueno yo acá voy a meter el ejercicio como si tuviese todas las mallas ya puestas aplico un filtro no selecciono nada selecciono todo lo que diga mallazo cierto aceptar me devuelvo al refuerzo inferior ahí está seleccionado seleccionado entonces acá ya le digo ocultar elemento en la vista ¿listo? pero háganlo una vez ya hayan resuelto todo toda la planta del refuerzo superior ¿de acuerdo compañeros? es una falla este yo he estado revisando en foros hay mucha gente que también tiene esa duda en los foros no no han o sea el Revit como tal no tiene la la solución entonces ya le toca a uno empezar a hacer mañitas a tener cruz a tener trucos jugar con los filtros y todas esas cosas para irlas limpiando pues ya nos dimos cuenta que no es nada del otro mundo pero si no estamos preparados para eso y nos toma por sorpresa pues ahí nos da el despelote ¿por qué es? porque esas son plantas que nosotros las hacemos pensando en que las queremos imprimir en un plano tiene que estar organizada y la información tiene que ser información que yo quiero mostrar ¿listo compañeros? entonces dejamos hasta aquí nos volvemos a ver el jueves mañana van a descansar de mí mañana van a estar con Juan Sebastián y yo vuelvo a estar con ustedes el jueves y ya le damos IR3 a este capítulo lo de estructuras estructuras de Carlos Julio Ramírez ¿qué vamos a hablar? mañana vamos a empezar con Hidrosanicales ahhh no hemos visto las tres clases tenemos lo de topografía escalera todas esas articuladas ¿lo qué? el Hidrosanicales también está ¿lo qué? ¿tras clases? gracias muy sencillo ¿la rosa? ¿pero ya han salido medio de una ¿la rosa? no no exacto ¿el Hidrosanicales ¿el Hidrosanicales? si también vamos a ver a ver el Hidrosanicales vamos a ver su fotografía vamos a ver esta lista por ahí de clases que eran un poquito más avanzadas de la ¿he visto esto de la ¿el Hidrosanicales? ¿o hasta ¿el Hidrosanicales? bueno yo me lo sacé pero ya se acabó el gol de los 1.050 a favor no se ve no se ve ¿qué hicimos como video para ver cómo se ve ¿cómo? ¿cómo? ¿cuál la residencia si no quieres hacer una viga diferente una columna diferente la seleccionas y ya estás a mover y la modelo de este salvo fijas y ahí nomás ¿pero que el recubrimiento de alguna forma diferente? espere, espere, espere es que como lo soltaste a la ligera ahí pues no hay necesidad si mientes en su joda como por ejemplo que vamos a archifrar para ver cómo la validez es vertical vamos a ver cómo vamos a ver la página la idea ya es cambiada la idea ya es cambiada la idea es que la chifrada es más chévere el de lo demás porque es como la estrella se conforma la verdad es que es un poquito más complejo falta la guitarra para crear una también la seleccionas mover hay alternación que está en 90 grados y ahí se puede crear una mesa pero con diferentes vestimientos a la base bueno compañeros nos vemos con todo el gusto con todo el gusto si ya a partir del jueves esto vuelve a ser el reinado de los arquitectos ay yo echando chistes en la grabación no 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 no